¡Suscríbete al canal! El señor Telman Urgeyes, quien nos acompaña hoy en estudio. Bienvenido, señor Telman. Muchas gracias. Buenos días. Señor Telman, vamos a conversar sobre esa inquietud que surgió en este foro. Bueno, sí. Bueno, el foro realmente lo que ustedes presenciaron el otro día fue la instalación del consejo consultivo de este foro, que está integrado por una cantidad notable de personas que han sido o presidentes de los gremios de cinematográficos, expresidentes, o sea, que lo han sido todos estos años, o han recibido el Premio Nacional de Cine. Entonces, es un universo como de unas 30, 40 personas conforman ese consejo consultivo de ese foro que se instalará el primero de agosto y hasta durante tres semanas se estará reuniendo con sesiones, inclusive con invitación libre. Hay una página web que se llama Foro Cine Venezuela, donde se pueden registrar las personas interesadas en el cine nacional y participar libremente en las mesas, ocho mesas de trabajo que tendrá este foro. La inquietud que se presentó ese día consiste en que hay un rumor, que no solamente es un rumor, o sea, esto ha sido manifestado por voceros y ha sido publicado en distintos medios ya, que el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que por la ley de cine, la ley de cinematografía nacional establece que debe estar adscrito al Ministerio de la Cultura, hay la intención de algunos en el gobierno nacional de modificar la ley de cine para trasladar la adscripción del CENAC al Ministerio de Información y Comunicaciones, el MINCI. Bueno, nosotros, yo diría que la polémica es poca entre los cineastas porque muy pocos están de acuerdo con esto. La gran mayoría de los cineastas se ha pronunciado ya y lo está haciendo, y estamos recaudando opiniones para crear un movimiento de opinión casi unánime de los cineastas, defendiendo que el cine es básicamente un fenómeno cultural. El cine, por supuesto que el cine es industria, el cine es comunicación, es muchas cosas, pero usted misma, usted misma lo dijo cuando me presentaba, que hoy no se va a hablar de espectáculos, sino de cultura. El cine es cultura. Ahora, señor Talman, pero en este caso usted habla de, perdón, usted habla de un grupo de cineastas que estarían aparentemente preocupados por esta posibilidad de adscripción del Centro Nacional Autónoma de Cinematografía, ya no al Ministerio de Cultura, sino al Ministerio de Comunicación e Información. Básicamente, ¿en dónde radica la preocupación? ¿Cuál es el temor que ustedes tienen de reconcretarse esta nueva adscripción? Bueno, porque el cine nacional, el cine venezolano, es un cine independiente y de autor. Es un cine independiente y de autor. Es un cine que lo realizan artistas, como sabemos, no voy a explicar cómo se hace el cine, tampoco despacio, pero se introducen proyectos, hay una comisión plural, donde hay representantes de instituciones gubernamentales y estatales, y de las asociaciones privadas que intervienen en este organismo, que es el CENAC, y allí se elige qué cine se hace en Venezuela. O sea que, con un criterio de información y de comunicaciones, o sea, lo que se va a hacer es un cine que le interesa al Ministerio de Comunicaciones, a los intereses de ese ministerio, que son los de divulgar los intereses de propaganda del gobierno. Eso es indudable. O sea, ya se adscribió, que también estaba adscrito a Cultura, la Villa del Cine, fue adscrita, pero no le parece al Estado venezolano, al gobierno, no le parece suficiente tener toda la infraestructura de la Villa del Cine para hacer sus producciones audiovisuales. Entonces, nosotros pensamos que se va a modificar, por supuesto que se va a modificar, en manos del Ministerio del Minci, se va a modificar el carácter independiente, autónomo y autoral del cine venezolano. Eso está muy bien. Yo le quiero decir al gobierno nacional, en un país tan polémico y tan conflictivo como este, que es un país donde revientan problemas y protestas por todas partes, no se han dado cuenta que el cine nacional, que siempre fue muy polémico y conflictivo, ustedes son bastante jóvenes y no recuerdan, o sea, yo tengo 35, voy a cumplir 40 años en esto, y esto siempre fue muy peleado, el cine venezolano, nosotros los cineastas teníamos fama de conflictivo. ¿Ustedes no se han dado cuenta de que esto, en estos 15 años, no ha sido así? No ha sido así porque nosotros tenemos al CENAC, y nosotros tenemos una ley que nos une, y con diferencia, yo tengo diferencia con el CENAC, con políticas del CENAC, yo quisiera que el CENAC ayudara más a las escuelas de cine, por ejemplo, y lo quiero decir aquí, bueno, pero nosotros nos hemos mantenido armónicos entre las diferencias políticas, que también las tenemos entre nosotros. Y entonces, ¿por qué vamos a alborotar ese avispero? Señor Telme, precisamente, si en algo coincidían en ese foro los cineastas, era en el buen momento que atraviesa el cine nacional. Usted se mostró preocupado, sin embargo, otro grupo manifestó que no era realmente importante si el CENAC pasaba al Minsi, sino que se estaban haciendo buenas películas. Entre ellos el cineasta Carlos Aspura, ¿tenemos un sonido de lo que manifestó? Yo primero quiero valorar este foro, es un foro de encuentro, es muy corto poderte hablar de lo que es la tradición histórica de los cineastas, luchando por sus reivindicaciones. Este mar de estar asignado, este mar picado, de estar asignado a fomento a la presidencia de la República o en cultura, ya nosotros lo hemos vivido en el pasado. Aquí lo fundamental es, primero, no caer en comentarios. Ya, de hecho, este foro ya tiene un peso de opinión, ¿entiendes?, para que sean considerados los criterios colectivos y que de esto surja y que sea vinculante a nivel de opinión y de consideración de lo que debe ser una política seria de parte del Estado hacia la cinematografía. Pensar de que es propaganda o no. ¿A quién le ha quitado este Estado la libertad de expresión? Inclusive, muchos sectores acusan que el CENAC está promoviendo y afianza más la cinematografía de sectores ideológicamente que adversan este proceso. Fundamentalmente, lo significativo es que la estructura de la ley de cinematografía, que podríamos encontrarla en la diversidad de participación, sector público-privado, que es un ejemplo para toda América Latina y que hemos sabido cabalgar con nuestras contradicciones, no sea afectada esa estructura. Yo quiero hablar del futuro. Yo creo que este foro es fundamental para poder establecer criterios dentro de lo que sería el plan de desarrollo cinematográfico establecido en la ley del cine. Y entonces, todos los comentarios y estos pájaros agoreros que están viendo siempre peligros en todas partes, en este momento no tienen validez. Si los gremios se quieren pronunciar, que lo hagan individualmente. Y después veremos si dentro del marco del foro, digamos por unanimidad, hay consenso para enviar esa carta, pero que lo hagan primero individualmente y que muestren organización. El problema no es donde estemos adscritos. Lo fundamental es que se respete la estructura democrática, participativa, que no se lesione la ley en sus principios. El foro puede plantear una reforma de la ley para mejorar cantidades de artículos que son significativas, sobre todo el problema de la exhibición y distribución, que no quiero ni contarte porque no quiero que se encende a la pradera, pero el problema de los monopolios, oligopolios, la exhibición y distribución, ahí te dejo esa nada más. Bien, esta era la posición del cineasta Carlos Aspura, prácticamente diciendo, señor Urgeyes, que no habría ningún tipo de peligro y que todo lo que se ha levantado son temores infundados. En estos últimos años se ha hablado de un crecimiento en la industria cinematográfica nacional. ¿Ha habido, usted conoce, algún ejemplo concreto y preciso de presión por parte política o ideológica para el financiamiento de algún proyecto, de alguna película o la exigencia del cambio en el contenido de algún proyecto cinematográfico por razones políticas? Bueno, porque estamos en el CENAC, ha escrito el Ministerio de la Cultura. Por eso, en el CENAC no ha existido, en otros organismos sí han existido. Te doy un ejemplo, la película El Esclavo de Dios, que es una película que ni siquiera trata un tema muy venezolano, que se refiere a ese conflicto que hoy en día nos tiene llenos de dolor a todos en el mundo entero, el conflicto del Medio Oriente entre Israel y Palestino. Bueno, eso y basado en el acto terrorista que hubo en Argentina. Bueno, a esa película le pusieron un cortometraje anterior, como este muchacho no decía que los odiosos judíos israelíes matan a los pobres palestinos. Como él no decía eso, tampoco decía a favor de Israel, tampoco. Bueno, le pusieron una película que decía el pobre pueblo palestino, bueno, esa es propaganda. Le pusieron una propaganda antes de su película. Y entonces, aquí hay, por supuesto, que hay presiones, y esas presiones no se han manifestado porque nosotros estamos en un organismo plural, respaldado por una ley y adscrito al Ministerio de la Cultura. Pero el Ministerio de la Cultura también forma parte, el Gabinete Ejecutivo es el mismo que pertenece al Ministerio de Comunicación. Bueno, pero más fácilmente, yo estoy seguro porque además Apuro dice allí que lo importante es la estructura de la ley, pero aquí van a tener que cambiar la ley para hacer eso. ¿Qué otros cambios le van a hacer a la ley? Seguirán habiendo comisiones, porque por ejemplo, la Villa del Cine ha hecho cine y convocan a cineastas, pero hacen solamente el cine que le interesa al gobierno. Bueno, está bien, entonces que hagan el cine que le interesa al gobierno y al Estado en la Villa del Cine, y que dejen al CENAC como siempre lo fue un organismo. Además, te quiero decir que nosotros estamos haciendo cine, esa plata no la pone el gobierno. La plata con que el CENAC finanza el cine venezolano viene de un fondo que se denomina FONPROCINE, Fondo para el Desarrollo de la Industria del Cine. Y ese fondo se realiza, cuando usted paga la entrada del cine, ahí hay una plata para ese fondo. Cuando usted paga el cable, el cable de televisión, los canales de televisión, Globovisión paga ese fondo para que nosotros hagamos cine. El Estado, el gobierno, no pone un centavo para que hagamos películas. Podemos profundizar sobre esto en la próxima parte. Disculpe, disculpe. Amigos de Primera Página, es momento de ir a una pausa.